Música Amigos de Canal 4, Vídeo Cable se dejaría gusto de reencontrarnos para presentarles una nueva entrega de este resumen de noticias Esto sucedía, como viene ocurriendo a lo largo de este tiempo, tenemos dos ediciones La primera que se emite con la promoción del viernes y la segunda que se emite en la promoción del sábado Ambas son con entrevistas, notas que fuimos presentando a lo largo de la semana en las entregas diarias del noticiero de Canal 4 Que se emite de lunes a viernes, como decíamos, de 12 a 13 y se repite de 19 a 20 horas El equipo lo integramos con Nico Robol, encargado de las cámaras, la edición del programa corresponde a Nico Pintos La dirección general de José Alberto Pozón y quien les habla es José Lo Zapata Hoy vamos a comenzar con una entrevista que hacíamos a Griselda Quintana, responsable del área de inspección general Bajo cuya órbita se encuentra el área de bromatología, limpieza y demás En el sentido de que ha comenzado a partir de esta semana a llevarse a cabo la recolección clasificada De residuos domiciliarios en otro barrio de nuestra ciudad Es un programa que está implementando el gobierno de nuestra ciudad De volver a la clasificación en origen de los residuos domiciliarios El barrio primero de mayo es este barrio que ha comenzado en el transcurrir de estos últimos días A raíz de esto nosotros entrevistábamos a Griselda Quintana Que en diálogo con Noticias 4 nos contaba más detalles sobre el tema Esto sucedía el martes El primer tema tiene que ver con el inicio en otro barrio de la ciudad De la recolección clasificada, como viene sucediendo en nuestra ciudad Griselda, contanos qué tal, buen día, cómo te va Hola, qué tal, buenos días Sí, hemos seguido con el programa de Chajerí Clasifica En esta oportunidad hemos avanzado en la incorporación de un nuevo barrio En este caso es en el barrio primero de mayo Hemos comenzado con las campañas educativas en el día de ayer Ya hemos comenzado a informarle a los vecinos Cómo debe realizar la clasificación de la importancia que esto conlleva Y también comentarle sobre el programa, en qué consiste Cómo sería la recolección, digamos, de sus residuos Que sería de lunes a viernes De la recolección orgánica y de los sanitarios Separándolo por bolsas diferentes La recolección se comienza a partir de las 6 de la mañana Y los días martes y jueves de la recolección de los residuos inorgánicos secos Que se comenzaría a partir de las 14 horas hasta las 18 horas Bueno, ¿dónde está comprendido el barrio primero de mayo, básicamente? El barrio primero de mayo consiste desde avenida 9 de julio, avenida Siburu, primero de mayo y avenida LEM Eso sería la comprensión, digamos, del barrio primero de mayo Bueno, y el trabajo ya lo han comenzado esta semana ¿Se ha comenzado básicamente a concientizar, a informar que en breve van a realizar este trabajo? Si bien el programa de la incorporación ha comenzado el día de ayer Ya semanas previas hemos ido ya trabajándolo en el barrio con las campañas de información Informativa, entregando folletería También se ha realizado spot publicitarios Donde también pasa una rodante informando Para que los vecinos ya puedan ir realizando la clasificación Agradecemos a los vecinos que sí realizan y a los que no Bueno, invitarlos a que se sumen, a que puedan realizar la clasificación Que en sí es un objetivo importante para que ya lleguen nuestros residuos Y recuperar los residuos inorgánicos, digamos, para darle una segunda oportunidad Crisela, ¿la clasificación tiene que ser en bolsas de colores o no es necesario, digamos Con identificar de qué se trata cada residuo o sacar los días que sean necesarios, se alcanza? Son una de las preguntas que los vecinos nos realizan Así que, bueno, es muy bueno poder comentarles que no se le solicita a las bolsas de colores El que lo quiera colocar de esa forma lo puede hacer Sino que, bueno, en la situación económica que se está atravesando Se le pide que sean en bolsas diferentes Y que se le pueda colocar alguna identificación Y si no, identificar lo que es la bolsa de los sanitarios Sí, y colocarle, digamos, una cinta roja O que se identifique cuando llegue, digamos, la recolección a la planta Los chicos, digamos, los operarios ya sepan, digamos, que son residuos sanitarios y no abrirlos Y con respecto a lo que es, cómo se identifica, por eso es diferenciada Son días y recolecciones en horarios diferenciados Con camiones, digamos, en diferente recolección Bueno, hay que sacar los días indicados, como dicen ustedes, lunes, miércoles y viernes Unos y martes y jueves los otros Hay que sacar los días indicados Martes y jueves inorgánicos secos Y de lunes a viernes orgánicos húmedos Ah, perfecto De lunes a viernes los orgánicos y húmedos Porque son residuos, digamos, que nosotros más generamos Si bien generamos diferentes residuos Pero el material orgánico es lo que más se genera Entonces, por eso se sobrellevó Que de lunes a viernes sería, digamos, más indicado Bueno, con este barrio, el primero de mayo, que ha comenzado O sea, ¿cuántos barrios están incorporados a este sistema de recolección clasificada? Hasta ahora son dos Que hemos comenzado por el barrio centro Donde los vecinos se han sumado En un gran porcentaje Están realizando lo que es la diferenciación de los residuos Y seguimos nosotros haciendo hincapié en lo que es en el barrio Hemos realizado mucha énfasis Para que los vecinos puedan realizar lo que es la clasificación Y sacar los residuos en los días, digamos, que es conveniente Y después lo vamos a hacer lo mismo en el barrio primero de mayo Bueno, después del barrio primero de mayo, ¿qué barrio vendría? El barrio La Tablada Se está hablando para poder seguir con el barrio La Tablada Lo que sí, por eso, invitamos a los vecinos Que puedan ya comenzar a realizar la clasificación Entonces, cuando nosotros llegamos, digamos, al barrio Que se incorpore, también ya van realizando lo que es la clasificación Y si no, poder recibirnos para poder comentarles Sobre cómo y de qué manera se trata el programa Bueno, esto básicamente apunta a mejorar O a simplificar el trabajo que hacen los operarios en la planta de tratamiento ¿Verdad? Sí, eso es un mejoramiento también, no solamente para cuidar la salud Y también el tema del ambiente O el mejoramiento de la ciudad Sino también que va a llegar nuestros residuos ya diferenciados Y se puede recuperar los residuos inorgánicos secos Y poder brindarle una segunda oportunidad La siguiente entrevista la realizamos con una enfermera de nuestra ciudad Ella es magíster en enfermería Que está hoy en día desempeñándose como jefa de la división de enfermería Del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos Estamos haciendo referencia a Elizabeth Franco En su carácter responsable de la división de enfermería de la provincia de Entre Ríos Visitó el Hospital Santa Rosa En donde mantuvo algunas reuniones con personal de salud Nosotros ese día teníamos la oportunidad de acceder a la entrevista Y sobre su presencia en nuestra ciudad Vamos a compartir lo que nos contaba aquí en Noticias 4 Esto sucedía el miércoles En enfermería que está como directora de enfermería de la provincia Hoy visitando la ciudad Elizabeth, cuéntenos ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenos días, sí, hoy vinimos a trabajar en comisión Con la directora de primer nivel de atención Así que bueno, visitando el hospital Chajarí Pero de acá vamos a Federación y Concordia Estamos trabajando con el recurso humano de enfermería de la provincia Viendo la redistribución del personal Viendo como, escuchando Cómo están trabajando nuestros colegas dentro de las instituciones Y a su vez tenemos una serie de proyectos Obviamente que tenemos que llevar a cabo Y que empezamos con algunos Por ejemplo, del cumplimiento de la carga horaria Eso está por ley Pero en algunas instituciones no se cumplía Así que bueno, nosotros estamos viendo Cómo está trabajando cada una de las instituciones Por eso vine con la directora del primer nivel de atención Porque a su vez en el recorrido también Estamos trabajando con los centros de salud Que están dentro de los departamentos A los cuales nosotros asistimos Y que obviamente No solo es por el centro de salud en sí Y cómo funciona Sino también que dentro de los centros de salud Está enfermería Entonces, trabajamos en conjunto con la directora Bien, Elizabeth La idea es hacer un relevamiento de la situación Ustedes ya estaban en conocimiento De cómo estaba la situación Es una visita, básicamente Se podría considerar de inspección De cómo viene funcionando Sí, es así Bueno, mi equipo técnico De la dirección Está trabajando en este momento Con la jefa de enfermería Así que bueno Ellos le solicitan las planificaciones Cómo vienen con las deudas de los francos Cómo se planifica Y qué recurso humano tiene Y qué recurso humano se necesita Para cada una de las instituciones Nosotros en enero Ya habíamos pedido Un diagnóstico de situación A todos los centros de salud Y a todos los hospitales En base a esa información Nosotros nos remitimos A cada una de las instituciones Bueno, hoy le tocó A Chajarí, Federación y Concordia Pero ya lo vinimos haciendo Con otros hospitales Básicamente es porque Está sobrecargado el personal En cuanto a horas de trabajo Porque está faltando No necesariamente Nosotros desde la dirección De enfermería Debemos conocer Cómo estamos trabajando ¿Sí? Cómo están trabajando Nuestros colegas En las instituciones Si tenemos déficit Y cuál es el déficit Entonces, en base a eso también Pero también saber Qué demanda tiene la institución Para poder, en todo caso Reforzar el recurso humano De enfermería Que no en todas las instituciones Tenemos déficit Eso también O sea Nosotros por ahí Tenemos un nomenclador Que manejamos del ministerio Y cuando llegamos A las instituciones Es como que han sido Prestados a otras instituciones Entonces cuando ellos Obviamente No va a coincidir Nuestro nomenclador Con lo que ellos tengan En las instituciones Y eso es lo que estamos trabajando Por último Más allá de su conocimiento previo ¿Cómo se encuentra Chajarí En el contexto provincial? Bueno Yo Si me preguntás Quiero ser objetiva ¿No? Claro Porque uno Obviamente Tantos años Trabajar en el hospital Si nosotros tenemos Un diagnóstico de situación Respecto de eso Estamos trabajando muy bien En Chajarí ¿Sí? Y entonces Es más que nada Venir Y corroborar Que eso sea De esa manera Y a su vez Obviamente Prestarle el apoyo A la dirección Que está en su nueva gestión A la secretaria técnica Que también Es un trabajo Bastante complicado Cuando uno Asume funciones Pero que sepa Que desde la dirección De enfermería Obviamente Tiene nuestro apoyo Para continuar Con su labor diaria Bueno Muchas gracias Gracias a ustedes Otra de las notas Que vamos a compartir Tiene que ver Con el partido De la libertad Avanza En realidad La libertad Avanza Fue un frente Electoral Que se presentó Aquí en la provincia De Entre Ríos Ahora Dirigentes Que pertenecen A este espacio Están llevando a cabo Adhesiones Para conformar El partido De la libertad Avanza En Entre Ríos En la semana Un referente local Y un referente A nivel provincial Brindaban Algunas precisiones En una Suerte de rueda De prensa Que efectuaban En un local Céntrico De Chajarí Nosotros estuvimos Ahí dialogando Con Gustavo Sechetto El referente De la libertad A nivel local Y el señor Sergio Jacobic A nivel provincial También es referente De este espacio Que está creándose Como partido Ambos nos contaban Detalles De esto Que le acabo De mencionar Esto Sucedía El lunes Sechetto Sergio Jacobic Integrante de la libertad Avanza Bueno Gustavo nos va a contar Básicamente la actividad Que andan Desplegando a nuestro medio Quien visita Y a raíz de que Gustavo que tal Buen día Buenos días José Luis Buenos días A toda la audiencia Si hoy nos está visitando Sergio Jacobic De Diamantes Él Está visitando Un poco la provincia De Entre Ríos Es parte de la junta Promotora De la libertad Avanza Que estamos En el armado Del partido Provincial Y distrital También para participar Digamos En las próximas elecciones Dado lo que pasó En las últimas elecciones Que bueno Fuimos con otro sello Pasó lo que pasó Hoy queremos tener Nuestro propio sello Y que participe En gente De realmente De la libertad Avanza Pura ¿No es cierto? Así que bueno Él Estamos un poco En ese armado Y él lo está visitando Hoy Lo que es el Departamento De Federación Bueno Sergio ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo le va? Cuéntenos básicamente Esto que nos adelantaba Gustavo ¿En qué consiste? ¿El trabajo que están haciendo? Bueno La Junta Promotora Es la comisión Que se ha formado Para armar el partido Esta Junta Promotora Está encabezada Por Sebastián Echeverri Por Maida Espiasi La que fue candidata A vicegobernadora Fabio Schneider Y yo somos los coordinadores Como también tenemos Nuestros certificadores De firma Así que Y yo estoy recorriendo El interior Buscando Contactándome Con los referentes De cada localidad Para Hacer La campaña De adhesiones La adhesiones Es la primera etapa Que es la De Como normalmente Se necesitan avales Entonces Es la primera etapa La próxima Será la filiación Pero necesitamos Cumplir esta primera etapa Yo comencé A recorrer La provincia En la semana pasada Que es cuando empezamos A lanzar la campaña Y tenemos acá Gustavo Sechetto De referente Del departamento Federación Así que estamos Haciendo esa primera Campaña De adhesiones Para luego Hacer la campaña De afiliación La libertad avanza No está creada No está creada Como partido En la provincia Cuéntenos Básicamente Digamos Es la idea Ser libertad Avanza Puro Perdón Quizás me faltó Quizás decirlo Explicarlo al principio La libertad avanza Participó De las elecciones Del año 23 Pero como una coalición No como un partido Político Una coalición Esa coalición Estaba compuesta Por el PSP Que era el Partido Conservador Popular El partido FE El partido PD Que es el Partido Demócrata Así que entre todos Se formó La coalición De la libertad Avanza Pero hoy Queremos tener El partido Político La libertad Avanza Entre Ríos Entonces detrás de eso Estamos trabajando En este momento Y estamos trabajando Como usted ahora ha visto Todos los nombres Somos prácticamente Nuevos En la política No venimos De la política No hemos participado No hemos tenido Cargos en política Somos totalmente Nuevos Con la idea De formar Un partido Como corresponde Como corresponde Que Javier Milei Propone inclusive Y queremos darle El sello Para que Realmente Cada representante Que salga A partir del Próximo año Que es la Legislativa Nacional Representen A la ideología Que sean Fieles Que no se nos Vayan Que no se nos Crucen de carril Sino que Vayamos Con la línea Que corresponde Porque Javier Milei Necesita Que las leyes Salgan aprobadas Para poder Gobernar Y poder Que la Argentina Pueda crecer Tienen plazos Para concretar Esto Del partido No tenemos Realmente Plazos Reales Los plazos Nos ponemos Nosotros Nuestra idea Es ser Lo más breve Posible Porque todo Lleva su Desgaste Su tiempo Su energía Y todos Venimos trabajando En la parte Privada Yo dejé Mi trabajo Que tengo Una empresa De servicios En Libertadores San Martín La está siguiendo Mi hijo Como puede Pero Yo debo Volver a trabajar Por lo tanto Queremos hacerla La más corta Posible Pero no tenemos Plazos reales Necesitamos llegar Para el año próximo Eso sí Bueno ¿Necesitan un número De afiliaciones Para poder Bueno Concretar? Necesitamos Para Nosotros estamos Detrás de los dos partidos El partido Distrital Que es para Los cargos Nacionales Senadores Diputados Nacionales Y para Gobernador Y diputados Senadores Y intendentes Todo hacia abajo El provincial Para el partido Provincial O sea Se lo tramita En la justicia Provincial Se necesita 500 avales Y para La justicia Para la justicia Federal O sea El distrital Necesitamos 4.000 Pero también Necesitamos 4.000 Afiliaciones Con posterioridad Por lo tanto La persona Que se Adhiere Si se afilia Tenemos El requisito Cumplido Bueno Perfecto Gustavo Ustedes aquí en Chajarí ¿Cómo repercute esto? ¿Van a seguir En el Consejo Liberante Por ejemplo Y a nivel partidario Trabajando Mancomunadamente ¿Esto implica Ya de alguna Manera Una separación? Sí O sea Yo en principio Sigo la línea Sebastián Echeverri Creo que Bueno Soy El referente Que participó En la Junta Promotora Y todo en el armado Así que bueno Hay gente que Que ya me está llamando Gente del grupo Que trabajó con nosotros Que bueno Va a seguir nuestra línea Hay gente que sigue otra línea No voy a hablar De las personas Porque no sé todavía Cómo se van a definir Pero sí Lo que yo voy a trabajar Digamos En las adhesiones Juntar las adhesiones Y bueno Todo el que quiera Adherirse Yo voy a tener La ficha de adhesión En mi domicilio O se puede contactar A mi número de teléfono Privado ¿No es cierto? Adhesión significa Este Afiliarse No No es afiliarse Después viene a la afiliación Si lo quiere hacer En ese mismo momento Bueno Bienvenido a ser Va a ser mejor Porque después se necesita Juntar las afiliaciones Como decía Sergio Una persona que está afiliada A otro espacio político ¿Puede adherir? ¿No puede adherir? Sí, se puede adherir Después de afiliarse No Se tiene que dar de baja En otro partido Y afiliarse a este partido Pero las adhesiones Sí las puede hacer ¿Cómo puede hacer? Digamos ¿Se contacta con vos? ¿Algún lugar que han dispuesto? ¿Alguna red social? ¿Algún correo electrónico? Y bueno En los próximos días Vamos a ir dando Un poquito más de conocimiento Pero en principio Mi domicilio Villa Libertad 5030 Y mi número de teléfono 3456 659 427 Bueno Me pueden llamar Yo lo Lo va a estar atendiendo Yo o alguien en mi domicilio Porque bueno No tenemos hoy Yo no tengo local Digamos Este No tenemos un local propio Eso genera costos Y la verdad que Lo estamos haciendo De forma Como decía Sergio De forma austera Nosotros todos Tenemos nuestro Nuestro trabajo Privado No vivimos de la política Así que La idea es que Bueno Que la gente Se pueda arrimar Y en breve Seguramente Va a haber muchos Más participantes Digamos De lo que Se van arrimando Que van a tener Fichas también De adhesión Bueno Por último No puedo dejar De preguntarle Cómo analiza Este tiempo De gobierno libertario De la libertad avanza Vienen ustedes Satisfechos Con lo que se viene Haciendo Es difícil Contestarte esto Porque satisfecho Podemos decir Cuando vemos Que no estamos bien No podemos Hablar de satisfecho Pero si sabemos Que Todo Yo siempre tengo Una comparación Con respecto A una casa Si en una casa Gastamos Más De lo que Debemos A la larga Debemos arreglarlo En este momento Estamos en ese momento Arreglando Tratando de arreglar De dejar De gastar De pagar Las cuentas Y de vivir Estamos en una situación Difícil Pero yo creo Que tenemos esperanza Porque estamos atacando La enfermedad No el síntoma No los dolores No nos Esto Lo que se está sucediendo En estos momentos Con la economía argentina No es Un calmante Es Una cirugía A fondo Estamos cortando El déficit fiscal Que es el Es el mal Que realmente Nos ha traído Hasta este lugar Yo creo que Cortando esto Y teniendo Si es posible Las leyes laborales Vamos a comenzar A recuperarnos Muy pronto Lamentablemente Debemos Recibir O sea Que los legisladores Nos voten Las leyes Las leyes de trabajo Que es la más importante Para poder despegar Porque hoy por hoy Contratar A alguien Sabiendo de que Si hay un juicio laboral Debemos cerrar La empresa Y inclusive Inclusive más Con el riesgo De endeudarnos Nadie va A contratar Trabajo Por eso Necesitamos Que haya Una flexibilidad Que haya Un cambio De idea Por ejemplo Hay algunos lugares Por ejemplo La construcción Lo tiene hoy Que es el famoso Tema de fondo Desempleo Yo creo que Es la mejor forma Pero lamentablemente No todo el gremialismo Lo piensa así Y no todos los legisladores Lo piensan así Pero yo confío En que esto Se va a revertir Y que muy pronto Comenzará el crecimiento Económico Y por lo tanto Comenzamos Con un montón De cosas Que no solamente Es lo de la economía Sino que es El stand de vida La forma de vivir Y todas las cosas Que va a haber Un cambio Muchísimas gracias De los dos Gracias a ustedes La siguiente entrevista La realizábamos Con el pastor Cristian Marquí Del Ministerio Nueva Generación De nuestra ciudad Es una iglesia cristiana Que siempre lleva a cabo Diferentes acciones En este caso Será la puesta en escena De una obra teatral Donde Bueno, abordan temas De problemática social Con la participación De un grupo De actores Pertenecientes a la iglesia Que llega desde Florencio Varela Provincia de Buenos Aires Están presentándose En el templo De Nueva Generación Ubicado en la zona norte En el transcurso De estas próximas horas Nosotros estuvimos hablando Con el pastor Marquí Que sobre el tema Nos agregaba detalles Esto sucedía El viernes De El Ministerio Nueva Generación De nuestra ciudad A propósito Bueno, de una actividad Que están promocionando Y se va a llevar a cabo En el transcurso De estos próximos días Con la presencia de gente Que vendrá a la ciudad Es así Cristian, cuéntenos ¿Qué tal? Buen día, José Buen día a la audiencia ¿Cómo están? Sí, sí, sí Así estamos preparándonos Para este viernes y sábado Se viene un tiempo Muy lindo Donde viene un grupo De teatro Que ya han venido A Chajarí dos veces En dos años seguidos Que traen un grupo De teatro Que están viajando Por Estados Unidos Por un montón de lugares En el año Viajan cuatro o cinco veces Hacen giras Y bueno Nos dieron la oportunidad De venir acá De nuevo a Chajarí A poder presentar Una nueva obra Que se llama Legado Bueno, cuéntenos ¿Esto tiene connotaciones Religiosas, sociales Cristianas? Sí, mirá Es una obra de teatro Cristiana Tiene un mensaje Está muy bueno Pero es muy abierto O sea, está muy bueno Es para la sociedad Para la familia Para todo Chajarí La iglesia está abierta Se va a hacer un teatro Adentro de la iglesia Y van a poder hacer Esa obra Va a ser muy linda Son actores De profesión Son aficionados Digamos Pertenecen a la comunidad De Ministerio Nueva Generación No, no pertenecen A la comunidad De Ministerio Nueva Generación Pero sí son actores Andan muy bien Estudiaron muchos Y además La directora Es la pastora Digamos La mujer del pastor Y tienen muy pro Digamos Muy bueno El teatro que hacen Está muy lindo Bueno Personas que han atravesado Problemáticas sociales Que se han recuperado Y que hoy pueden dejar Este mensaje Sí, en ese grupo Hay muchos chicos Que se han recuperado también Sabés que El otro día que vinieron acá Nosotros lo hicimos El Centro Cultural Y la verdad que Cada obra de teatro Te llega Te hace llorar Te hace reír Tiene eso Las emociones Están muy buenos Así que los animo A todos que puedan venir El sábado 20 horas Bueno, perfecto Gratuito Se van a presentar Únicamente ahí En el templo Del Ministerio De Nueva Generación En Corrientes Perdón En José Iglesias Y Corrientes Así es, mirá Es gratuito Lo que pedimos nosotros Es un alimento No perecedero O pañales Ellos tienen Un hogar de niños Donde tienen como 20 nenes Aún desde bebés Hasta nenes de 10 años En Florencio Varela Ellos no nos cobran nada No te cobran nada Pero lo que sí Nosotros queremos juntar Recursos Digamos para el comedor Que tienen ellos Para el hogar de niños Para los chicos Pañales O algo de mercadería Alimento no perecedero Para poder llevar Es una única presentación El sábado por la noche El sábado por la noche 20 horas El viernes Va a haber una reunión De sanidad En la iglesia Que el pastor Javier Arribas Él va a compartir una palabra Y va a orar por la gente Así que los que quieran venir Va a ser libre también A las 20 horas Para escuchar una palabra De Dios muy lindo Bueno, y el sábado decía ¿A qué hora? Entrada libre y gratuita también Entrada libre y gratuita Los dos días Solamente el que quiere Traer un alimento No perecedero O un paquete de pañales Para los chicos Del hogar de niños Ministerio Casa de Restauración Sería una bendición muy grande Bueno, invitar a toda la comunidad Pertenezcan o no pertenezcan A el Ministerio de la Generalización Además vamos a salir A invitar con folletos Y demás a la calle Para que puedan venir Va a ser un tiempo lindo La otra vez Se llenó el centro ¿Cómo es? El centro cultural Se llenó ahí El anfiteatro de ahí Y de gente Está muy bueno lo que hacen Muy lindo Bueno, muchas gracias Dale, gracias Establecemos aquí La primera pausa Estamos en esta entrega Del resumen semanal De noticias Esto sucedía Entrega que va en viernes Recordamos que tenemos Siempre dos resúmenes De noticias El primero que va en viernes Y el segundo que se emite En la promoción De este próximo sábado La pausa A la vuelta Continuamos con más entrevistas ¡Suscríbete! 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 Pinturería del Centro Chajarí Ofrecemos promociones Y descuentos permanentes En nuestras marcas Alba Cetol Bricol Y Centro Encontranos En Avenida 9 de Julio 3425 Haciendo tu consulta A través del WhatsApp 3-4-5-6-402-213 El color habla de vos Y en Pinturería del Centro ¡Lo sabemos! Regresamos de la pausa Seguimos acompañándolos aquí En el resumen semanal de Noticias Primera edición Esto sucedía Estamos compartiendo con ustedes Diferentes entrevistas Que fuimos realizando Durante la semana Y presentábamos En las entregas diarias De Noticias 4 Y vamos a comenzar Con una entrevista Que hacíamos A Silvana Techera Ella es integrante Del equipo de vacunación De los centros municipales De salud Se está llevando a cabo La campaña De vacunación Antigripal Paulatinamente Se van incorporando Nuevos grupos Nosotros A propósito Precisamente De este tema Íbamos Al centro de salud Número 1 Para entrevistar A la referente Del sector de vacunación De los centros municipales De salud Silvana Techera Que sobre el tema Nos brindaba precisiones Esto sucedía El jueves Techera Personal de salud De la municipalidad De nuestra ciudad Encargada Del área de vacunación A propósito Bueno De Silvana Contanos De la campaña De vacunación Antigripal Como viene Trabajándose En los centros De salud Municipales Con que concurrencia Que grupos Se están vacunando Como te va Buen día Hola Buen día Como les va Si se viene Vacunando muy bien La gente Está concurriendo mucho En este momento No tenemos dosis Pero estamos esperando Recibir dosis Desde el hospital Se sigue Con los dos grupos El primer grupo Que fue de embarazadas Puérperas Y niños De 2 a 24 meses Bien Después se ha agregado Otro grupo Después se agregó El grupo De factores de riesgo Mayores de 65 años Y bueno Se sigue con los demás grupos Bueno Los chicos también De corta edad Se lo está vacunando De 6 meses A 24 meses Bueno Por ahora son estos Los grupos Que pueden acceder A la vacunación Antigripal Hasta el momento No tenemos Una circular de Paraná Que nos habilite A vacunar A la población En general Bueno Y contanos La concurrencia Viene siendo importante Sí Se quedaron Sin vacunas Pero se las reponen De manera inmediata Sí, sí Nos reponemos Semana a semana Vacunas Que nos envía El hospital El hospital Se encarga De pedir Depende de nosotros Las dosis Que tengamos El stock Que tengamos Nosotros le pasamos Al hospital Las dosis Que tenemos Ellos nos envían Pero va semana a semana No es mucho Lo que tienen que esperar Las personas Siempre le pedimos Que tengan un poquito De paciencia Y nada más Bueno Recordanos los horarios Que ustedes vacunan En los centros municipales Si es en todos los centros El mismo horario Sí Tanto en el SIC Que están Moreno Y Cepeda En el centro número 2 Que están Pancho Ramírez Y Perú Y en Angelita Taglia Pietra Que está acá en el barrio Los Trifolios Se vacuna De 7 de la mañana A 13 Todos los días De lunes a viernes Bueno Y decías En estos días Estuvieron faltantes Pero ya A partir de este viernes La gente va a poder concurrir Sin inconvenientes Porque van a tener En todos los centros Disposición De vacunas A partir de ahora Cuando lleguen las vacunas Dentro de 20 minutos Más o menos Que ya llegan las vacunas Del hospital Ahí repartimos A cada centro de salud Hacemos el conteo De las dosis Que nos manda el hospital Repartimos en partes iguales En los 3 centros de salud Y ya empezamos la vacunación Bueno Específicamente Hay gente inclusive Que está esperando En la sala de espera Para que llegue la vacuna Para ser vacunada Bueno ¿Entienden ustedes Que llegan dosis suficientes Como para tener Durante varios días? La verdad que no te sabría decir Porque no sabemos La cantidad de dosis que llega Pero sí Sí, sí Las dosis llegan Y aparte se repone Semana a semana Eso No hay problema Bueno Solamente que a veces La gente está muy ansiosa Y muy Para vacunarse Pero no hay problema Porque la vacuna es anual Bueno Así que tranquilos nomás Y que a todos Se los va a vacunar En el caso De los factores de riesgo Las personas con factores de riesgo Tienen que tener Alguna constancia médica Tienen que ser Un médico Un médico de salud municipal Puede ser un médico Es particular Que trate Que les pida El certificado Este año Desde el Ministerio de Salud Nos pidieron que No tanto que tengan Indicación médica Los que Los que son Mayores de edad Que concurren Que son de PAMIS Que ellos van Que ya el médico Le da la orden Perfecto Los demás Que solamente Con que justifiquen Que tienen Una patología Que sean diabéticos Hipertenso Que tengan Alguna Patología respiratoria Pueden acercarse A vacunar Con alguna constancia Inclusive Nosotros tenemos Los médicos Que trabajan Acá En el centro de salud Que los pacientes Los conocemos En cualquier centro de salud Tanto también En el hospital Se sabe La patología De las personas Estos días Hablábamos Con María Rosa Sobre ese tema Y ella me decía También que Muchos de los pacientes Que ya Pasan Se atienden Con el médico Pasan a buscar La medicación A la farmacia Con Digamos Con A la farmacia Con A retirar Por ejemplo De hipertensión O de diabetes Que ya Automáticamente Pueden aprovecharse A vacunar Que ya la chica A la farmacia Le diga Que tenemos las vacunas Y que ya pasen Porque sabemos Que tienen la patología Y que no es necesario Que tengan La orden médica Digamos Si ellos van al médico Y el médico Les indica Perfecto Pero si no Nosotros nos podemos manejar Sabiendo que la persona Tiene su patología Que tenga una constancia Digamos Que tenga la patología Bueno Cuanto antes se puedan vacunar Mejor Había cuenta De que después viene el frío Y ya uno Está con Con la vacuna Ya está De alguna manera Con defensas Para preguntar lo que fuere Sí, sí, sí Cuanto antes se puedan vacunar Mejor Pero lo que pasa es que Bueno A veces nos quedamos sin dosis Pero nos quedamos dos o tres días Bien No nos quedamos más tiempo sin dosis ¿Recordás algún teléfono Como para comunicar a la gente Para que no venga Y se encuentre? No tenemos el teléfono Porque un rayo nos rompió el teléfono Y estamos sin comunicación Bueno Pero de todas maneras Por redes sociales Con salud municipal Se pueden comunicar Exactamente En la página del gobierno De la ciudad Ahí siempre están En la página de salud O del gobierno de la ciudad Están siempre publicando Cuando hay vacunas Y ahí están Los tres números de teléfono De los tres centros de salud Recordamos nuevamente Quienes están en condiciones De acceder a la vacunación Y en qué horario se vacunan Se vacuna de 7 a 13 Y están en condiciones Las embarazadas Las puérperas Los niños de 6 meses a 24 meses Las personas de factores de riesgo Y mayores de 65 años Muchas gracias Por favor, gracias a ustedes Otra de las notas Que compartimos en la semana Es con un integrante Del club de astronomía Cosmos De la ciudad de Chajarí Es un club incipiente De reciente formación Que genera espacios Para conocer más Sobre temas de astronomía Discutir, debatir y demás Bueno, en este contexto Han comenzado a llevar a cabo Visualizaciones Avistajes astronómicos En barrios de nuestra ciudad La iniciativa estaba prevista Llevarse a cabo a comienzos de semana Por razones climáticas Esto se vio pospuesto Pero se realizó en estos últimos días Nosotros hablábamos con Damián Marcilli Uno de los integrantes Del club de astronomía Cosmos Que sobre el tema A comienzos de semana Nos brindaba precisiones Esto sucedía el lunes Con Damián Marcilli Del club de ciencias Cosmos De nuestra ciudad A propósito de una actividad Que estaba programado Llevarla a cabo en estas horas Y que debieron posponerla Pero bueno Nos va a contar de qué se trata En qué consiste Dónde se va a llevar a cabo ¿Qué tal? ¿Cómo andás Damián? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno Estamos organizando Observación Astronómica Era para hoy A las siete y media De la tarde noche Y se pasa para el miércoles ¿Qué vamos a estar haciendo? Bueno Vamos a estar observando Con telescopio La luna Planetas Y bueno El espacio profundo Vamos a estar ubicados En Barrio Parque En CPEA Y Doctor Planas Bien Así que Bueno Lo vamos a estar esperando Es apto para todo público Es gratuito Así que También es algo Que están comenzando a hacer Ya lo vienen haciendo En otros lugares Bueno Nosotros venimos Haciendo ya actividades Estamos hace Ya casi Año y medio Dos Si no me equivoco Venimos haciendo Observaciones En las plazas Venimos haciendo También en la estación En las termas En algunas escuelas Estuvimos haciendo Cine de debate De la serie Cosmos En la biblioteca popular Así que bueno Ahora estamos implementando Esto que es Astronomía Digamos Observación astronómica Por los barrios Ah perfecto Digamos Con esto abren Una serie de recorridos Por diferentes barrios Exactamente Para poder llegar A más lugares Porque estábamos Siempre haciendo actividades Muy en el centro Y entonces La banda Es como bueno Ir barrio por barrio Y así también Le queda cómoda A la gente Para acercarse Con qué frecuencia Lo van a hacer Lo van a repetir Por una vez a la semana Cada 15 días Al mes La idea es hacerlo Una vez por mes Y aprovechando Cuarto creciente De la luna Que es cuando Mejor se pueden observar Los cráteres Y eso Bueno Contanos Qué se puede ver Esto es una actividad Que no solo Atrapa Quienes por ahí Son seguidores De este tema Sino también Al público en general Tanto chicos Como grandes Si bueno La onda de esto Es ver la luna Vamos a tratar De ver planetas Y bueno Y espacio profundo Bueno Siempre y cuando se pueda Bueno Ustedes se disponen De elementos Que son De avanzada Que permiten Ver con más Facilidad Que por ahí Cualquiera Que pueda Verlo Con algún Telescópico De la escuela Nosotros Tenemos telescopios Reflectores Tenemos Dos telescopios Reflectores Y tenemos Un monocular Refractor Después la complejidad Bueno Qué se yo Son Uno es medio Normalito Y el otro Está bastante bueno Pero ver Se ve bien Se ve perfecto Digamos O sea que Es una experiencia Que la verdad Que es hermosa Bueno Decías entonces Abren este ciclo De recorridas Por los barrios En Parque Próximo miércoles Tienen más o menos Establecido Cómo van a seguir Y bueno Después Los otros barrios Vamos a ir avisando Por redes Nos pueden seguir Si quieren En Cosmo Club de Ciencia En Instagram Que por ahí Nos comunicamos Con mayor frecuencia Y bueno Los esperamos entonces Miércoles A las 7 y media De la tarde noche Y bueno Y tenemos Un contacto Nuevo Para los próximos Eventos Bueno Invitar entonces Al público En general Esto es totalmente Gratuito Para los aficionados A estos temas Pero además También para aquellos Que quieran Conocer un poco más Si, si Perfecto Estamos invitando Al público General Así que Pueden ir con niños También Todos De la familia Muchísimas Muchísimas Gracias a ustedes La siguiente Entrevista La realizamos Con la Intendente De Visa Del Rosario Un tema De incumbencia A nivel Dicha localidad Y se trata De gestiones Que están llevando Un espacio Activo Con el propósito Hoy la erosión Que se ha avanzado El proyecto Ingresó en el Consejo Liberante Ya está aprobado El mismo Está en estudio Están negociando Charlando Nosotros lo que hicimos Fue poner sobre la mesa Esta propuesta Con ambas bancadas De concejales Ellos lo han asimilado De una manera Positiva Y lo que hicimos Fue un croquis Un borrador Con el cual tuvimos El primer acercamiento Con algo ya Un poquito más concreto Con la Municipalidad De Santa Ana A su vez Tenemos que hablar También con los vecinos Que están linderos A nuestro predio Si ellos van a ser Parte de este nuevo Loteo o no Así sabemos Si lo hacemos Solamente desde el municipio O sumando Voluntades ¿No? Y a su vez También ir como ya Limándolo un poquito Para cuando sea presentado Oficialmente Al Consejo Deliberante De Santa Ana Haya Las cuestiones Menores A resolver O sea que Deberían resolver Primero La autorización Del loteo Esto corresponde A la Municipalidad De Santa Ana Y a partir de ahí Ustedes van a poder avanzar En concretar La venta De los terrenos Si Es una cuestión En paralelo Nosotros que Pretendemos Que Santa Ana Nos dé como un ok Que lo que estamos Solicitando Es viable Después por supuesto Se presentará El proyecto Ya conformado A nuestro consejo De ahí lo elevamos Al Consejo Deliberante De Santa Ana Y después ellos Bueno decidirán Si lo aprueban o no Si nosotros cumplimos Con todos los requisitos Con todos los requisitos Que ellos nos pidieron Pero creo que por ahí Está bueno Estir y vuelta También para conocer Porque Santa Ana Tiene sus disposiciones Nosotros las nuestras Y más allá de eso Que nos estemos Desprendiendo De una cuestión De patrimonio Del municipio Creo que hoy por hoy No es beneficioso Para nadie Nos está generando Algún que otro inconveniente Porque por ejemplo Han retirado ripios Sin autorización Con lo cual hemos hecho Por supuesto La denuncia También las personas Se acercan a ese lugar Porque es muy lindo Pero genera esto De que si hay algún accidente En el agua Con algún vehículo También es responsable La municipalidad Más allá de que está La cartelería Y que está todo Notificado en prefectura De que no está habilitado Pero Y por otro lado Nosotros si queremos Una playa Tenemos Tenemos playas hermosas En Santa Ana Tenemos El camping de Chajarí Que también es muy lindo El camping Drevan O sea que tenemos La posibilidad De acceder A estos lugares Pero a su vez Si queremos hacerlo Nuestra comunidad Por ejemplo Una pileta No lo tenemos Vanina Implicaría Digamos En caso de avanzar esto Vender esas tierras Y con el total De lo que se pueda Lograr a recaudar Hacer el complejo Ya tienen terreno Ya tienen lugar Si Eso también es fundamental Comentarlo José Lo que nosotros Gracias a un loteo Urbano Un loteo nuestro Local Hemos logrado Recibir En donación Como corresponde Y bien Han cumplimentado Los propietarios De este loteo Con un terreno Muy amplio Que está en la zona Para que la gente Se ubique Sobre el 25 de mayo Pero unas cuadras Más atrás De la comisaría Local Entonces al tener La tierra Al tener el terreno Nosotros podemos Avanzar con el proyecto Empezar también A manejar Algunos números Saber en cuánto Se podría llegar A vender Por licitación pública Obviamente Los lotes En el predio De Santa Ana Ubicado en Santa Ana Y bueno Y en base a eso Ir organizándonos Seguramente será Por etapas Y paralelamente También gestionar Recursos a provincia Y a nación Para que se haga Un poco Más fácil Esta cuestión Perfecto Esto sería Digamos pensado A largo plazo Mediano plazo Corto plazo Si nosotros Ya el proyecto Lo teníamos De la gestión anterior Por diferentes motivos No se pudo dar Uno de ellos Era el terreno Nosotros no contábamos Con este espacio Hoy ya tenemos El título Y bueno Y obviamente Que va a llevar Su tiempo Y hay que ir También analizando Que sea una cuestión De inversión Pero que tampoco Desestabilice Al municipio Porque está bueno Tener estos lugares Pero uno tiene que ser Siempre muy prudente Y más en estos tiempos Muchas gracias A ustedes Vamos a la siguiente nota Y tiene que ver Con el dengue Concretamente Porque en las últimas horas Se conocía la información De que la curva de contagios De dengue Se había estabilizado Si bien alta Pero se había estabilizado Al fin Lo que trae cierto alivio A esta situación Que venimos Atravesando Desde hace algún tiempo Atrás Con el incremento De los casos De dengue En nuestro medio Pero para conocer Mayores precisiones Vamos a la nota Que presentábamos En Noticias 4 Esta semana Con una de las referentes Del nodo epidemiológico El Hospital Santa Rosa De la Ciudad de Chajarí Mariana Berta En diálogo con nosotros Sobre el tema Vamos a compartir Lo que nos contaba Esto sucedía el martes Frente del nodo epidemiológico Tendríamos más Bueno Esto que significa De que se ha llegado Al pico Estiman ustedes Se ha estabilizado Más allá de que haya todavía Casos que sigan apareciendo Sí, suponemos que sí Vamos a ver qué pasa Los próximos días A ver con las temperaturas Y con las lluvias Y demás Pero suponemos que sí Que vamos a seguir teniendo casos Pero pensamos que no van a aumentar Tanto como el mes anterior Digamos Bueno, ¿esto qué obedece? Porque todavía los fríos no han llegado O obedece a un ciclo natural Que puede llegar a tener La epidemia O los contagios Mucha gente ya ha tenido dengue O sea que esa gente En este momento está protegida Y bueno Y tal vez hay gente Que ya se está cuidando más Y por eso Pensamos que puede obedecer A eso también Bueno, en líneas generales Entonces La gente debe estar Un poco más tranquila Porque comienza A generarse menos casos En la ciudad Sí, pero igual No hay que bajar la alerta Digamos Porque Sigue habiendo mosquitos Seguimos teniendo criaderos El brote se da Siempre un brote Arranca con una persona Que viene enferma De otro lado Y como nosotros tenemos Los mosquitos Que viven acá Que se crían acá Y somos nosotros Que los criamos Si no pensamos Para un próximo verano Cambiar ciertas costumbres Que tenemos Que es juntar agua Vamos a seguir teniendo Este tipo de epidemias Digamos Claro O sea que Las recomendaciones Siguen siendo las mismas De siempre Más allá de que los casos Se hayan estabilizado O tiendan a bajar Claro Los casos se estabilizaron Ahora Pero yo no sé Qué va a pasar El próximo verano O dentro de dos veranos Qué va a pasar Con gente de Chajarí Que ya tuvo dengue Va a volver a tener No va a volver a tener Vamos Y esa gente Que ya tuvo dengue Tiene más posibilidades De enfermarse Con dengue hemorrágico Entonces Nosotros lo que Me parece a mí Que tenemos que lograr Es cambiar nuestra mentalidad Por ejemplo De juntar agua Recorrer Y estar consciente Que no tenemos Si no queremos Que nos pase lo mismo O peor Próximos años No juntar agua Para evitar los criaderos Bueno Y siendo los números concretos Mariana ¿A cuánto se ha llegado En estos últimos días? Registrados Desde que arrancó El brote Más de 1500 casos Solamente en Chajarí Y a eso hay que sumarle Las personas que no consultan O las que consultan en privado Que por ahí nosotros No tenemos esos datos Bueno Y disponen también De la cantidad de casos activos Que hay en este momento De estos casos activos Todos lo transitan Sin complicaciones Tenemos una persona internada Que está estable Está internada Por desidratación Pero está bien Y el resto está En su domicilio Aproximadamente 200 250 casos activos Tenemos todavía Esto también refleja De alguna manera Lo que veníamos contando El descenso de los casos Y que haya solo Una sola persona A diferencia de quizás Semanas anteriores En donde eran más de uno Los que estaban atravesando Internados El dengue Claro Sí, sí Tiene que ver Al tener menos cantidad de casos Menos personas complicadas Bueno ¿Estiman ustedes que la tendencia Luego de estabilizarse Ir en descenso O todavía puede persistir El mismo número de casos Que se da en la actualidad? Y yo creo que una o dos semanas Vamos a seguir así Con la misma cantidad de casos Vamos a ver qué pasa Cuando lleguen los fríos Bueno, perfecto La gente entonces Que no baje los brazos En cuanto a la prevención El uso de repelente No juntar agua No tener gradero Van a ser las cosas Que van a ser Que tal vez Para un próximo brote Sean menos casos Muchas gracias A ustedes Establecemos aquí La última pausa Recordamos que Como todos los contenidos Que generamos en Canal 4 Este también Es un programa Con contenidos propios Estará en las próximas horas En el canal de YouTube De Canal 4 Video Cable Chajari Para observar Alguna entrevista en particular O bien Si no lo vieron En el momento De su emisión Ver el programa En general La pausa La última A la vuelta El tramo final El tramo final Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. WhatsApp 3456-402-213. El color habla de voz. Y en Pinturería del Centro lo sabemos. Regresamos después de la pausa. Recordemos que tenemos dos resúmenes de noticias. El primero que va en la promoción del viernes y el segundo que se emite en la promoción del sábado. Ambos son con contenidos diferentes. Siempre todas son entrevistas que presentábamos en las entregas del noticiero de nuestro canal. Y comenzamos este bloque con una entrevista que hacíamos al comisario inspector Walter Domínguez, jefe de la comisaría número uno de la ciudad de Chajarí, sobre un hecho de alto impacto que ocurrió a mitad de semana en la autovía de la Ruta Nacional 14, en el tramo que pasa frente a nuestra ciudad, específicamente en cercanías al acceso norte. Un espectacular siniestro vial protagonizado por una camioneta que impactó con un camión de frente que venía transitando de norte a sur. La camioneta se desplazaba de sur a norte. Para conocer más detalles sobre este hecho, entrevistábamos al día siguiente al comisario Domínguez, que en diálogo con Noticias 4 nos contaba mayores detalles. Esto sucedía el jueves. Número uno de la ciudad de Chajarí, comisario Walter Domínguez, a propósito de este siniestro vial que ocurriera sobre la tardecita noche de ayer, en jurisdicción de la comisaría. Comisario, cuéntenos básicamente cómo sucedió, qué resultado, cuál fue el saldo, cómo le va, cómo anda, buen día. Buen día, José, buenos días a la audiencia. Sí, anoche alrededor de las 20 horas tuvimos un accidente vial, la verdad que muy grave, donde participaron tres vehículos. Dos vehículos se dirigían con dirección hacia el punto Cardinal Norte, por la autovía Geroa Sartiga, pasando hacia el norte, la intercesión con 25 de mayo. Y en sentido opuesto venía un camión de una empresa con madera, que venía el subchoferio y el acompañante, bueno, por una maniobra involuntaria, a establecerse posteriormente con las pericias. La camioneta se corre de carril, iba por el carril este, se corre al carril opuesto hacia el oeste, impacta en el frente con el camión. Producto de la colisión, la camioneta quedó totalmente destruida, los ocupantes con lesiones muy leves, gracias a Dios, y el camión, sí, el acompañante resultó con lesiones graves, quedó atrapado entre el habitáculo del camión. ¿Cómo se explica esto, comisario, que la camioneta, el vehículo supuestamente más frágil, terminó con las dos personas con lesiones leves, y el camión de gran porte seguramente fue uno de los que vivían en la cabina, los que terminó con heridas más graves? Bueno, aparentemente, a primer indicio te puedo decir que la camioneta tuvo un roce involuntario con el colectivo, en el lateral izquierdo del colectivo, esto provocó que la camioneta se despiste del carril, se vaya al parterre central, que hay desniveles del terreno, volcó la camioneta, y probablemente la camioneta ya no en sus cuatro ruedas, sino con el capó de la camioneta, pega sobre la cabina del camión. Probablemente eso se va a determinar con la pericia de accidentología vial. Bueno, comisario, ¿en qué situación se encuentra la persona accidentada con mayor gravedad? ¿Está en Chajarí, debió trasladárselo a algún otro lugar? Una persona en primera instancia fue con fractura en las ambas piernas por la gravedad del accidente, y fue trasladado por mejor complejidad a Concordia. Lo que tenemos hasta el día de hoy no corre riesgo la vida de él, pero sí tiene facturas graves en ambas piernas. ¿De dónde es Oriundo? ¿El chofer resultó también ileso, al igual que los ocupantes de la camioneta? Sí, el chofer de camión andaba afortunadamente con nosotros ahí en el lugar, te diría ileso, con algún raspón seguramente, producto del accidente, pero prácticamente ileso, y sí eran Oriundo de misión estos dos. Bueno, maniobra desafortunada, impericia, error de cálculo, error en el sobrepaso cuando se estaba dando, mucha velocidad que llevaba la camioneta, ¿qué básicamente podría haber motivado el choque? Y a simple vista, sí, la camioneta seguramente, pero el sector de la ruta, uno a una velocidad elevada, y una maniobra involuntaria, nadie va a querer ser protagonista de un accidente. Como quien dice, algún error seguramente hubo de alguna de las partes, que es lo que se está por determinar. Bueno, comisario, los ocupantes de la camioneta iban con cinturón de seguridad, ¿de dónde eran Oriundos? Sí, los ocupantes de la camioneta eran Oriundos de Misiones, pero vivían en Buenos Aires, se iban desde Buenos Aires a Misiones. La familia, digamos, el marido con su esposa, que también resultaron con heridas muy leves, prácticamente sin lesiones, te diría. Bueno, o sea, de cuatro personas que estuvieron involucradas, solo una resultó con heridas de gravedad. Sí, es así, José Luis, exactamente. Bueno, comisario, estuvo cortada la ruta durante largo tiempo, ¿verdad? Esto a raíz del trabajo, de pericias, o de qué obedeció. Sí, digamos, la ruta cortada totalmente no estuvo, gracias a la colaboración de personal de la Dirección de Tránsito, que debió la ruta por colectora, pero sí, hubo demora, porque hay que transitar con precaución, el carril que va hacia el Cardinal Sur, estuvo con cierta demora, pero no estuvo cortada la ruta. Quiero destacar la colaboración del personal de la Dirección de Tránsito, puesto Caminero Cerrito. Bueno, por último, no es un lugar que con frecuencia sucedan los accidentes, pero sí hay algún tipo de antecedentes, no sé si en ese mismo lugar, pero en ese mismo sector. Sí, lo que pasa es que la gran cantidad de vehículos que transitan Ruta Nacional 14, nos llevan en algún momento a alguna persona, siempre en los accidentes hay alguna equivocación de alguno de los choferes, eso se va a determinar en las pericias. Pero sí es una recta que no es muy frecuente que ocurra un accidente en ese lugar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por informar. La siguiente entrevista la realizábamos con la Directora de Salud del Gobierno de la Ciudad de Chajarí, Valeria González. Ocurre que como viene sucediendo en los últimos años, la salud municipal implementa diferentes programas. Uno de ellos tiene que ver con controles dermatológicos gratuitos que se efectúan en los diferentes centros de salud. Esto se ha puesto en marcha recientemente, como así también hablábamos con nuestra entrevistada respecto de otros programas que habitualmente desarrolla anualmente el Gobierno de Chajarí a través de la Dirección de Salud. Sobre estos temas, esto era lo que nos respondía Valeria González. Esto sucedía el viernes. Valeria González, Directora de Salud del Gobierno de la Ciudad a propósito de un programa que van a instrumentar o que vienen instrumentando, que tiene que ver con cuidados dermatológicos. Bueno, contanos, bueno, desde cuándo lo están implementando, en qué consiste en esta oportunidad. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Joselo. Sí, la semana pasada comenzó nuevamente Chajarí en la piel, que es un programa destinado, bueno, por supuesto, a concientizar y todo lo que sea prevención en el cuidado de la piel. Este es un trabajo que lo venimos haciendo en conjunto hace varios años con el Laboratorio Cine. Ellos tienen la carrera de cosmetología y cosmiatría en el Hospital Santa Rosa hace unos años y las prácticas las realizan acá en el Centro de Salud, supervisado, por supuesto, por el Dr. Lynch, que también atiende acá, y por profesores que se acercan desde Buenos Aires para supervisar las prácticas. Bueno, básicamente, ¿en qué consisten los controles? Los controles son dermatológicos, los realiza el Dr. Lynch y él deriva para el área de cosmiatría, en aquellos casos que considera, y ahí entonces los estudiantes de cosmetología o cosmiatría realizan sus prácticas y están bajo la supervisión de profesionales, docentes que vienen. ¿Esto se realiza en todos los centros de salud? ¿Se centraliza en un centro de salud? Todo lo que es Chajarí en la piel se centra acá en el centro número uno, es decir, se reciben, por supuesto, derivaciones de pacientes de los otros dos centros, pero solamente se realiza acá, y la atención dermatológica también solo acá. Bueno, ¿y cómo es la modalidad? Digamos, el paciente que quiere someterse a estos controles debe inscribirse en algún centro puntual, después de inscribirse espera que, bueno, le den el turno. Sí, tienen que solicitar turno, como los demás profesionales, acá en el centro número uno, si no, también lo pueden realizar en los otros centros y derivan la solicitud de turno acá. Y, bueno, se les da turno de acuerdo a la agenda del médico. El médico, el Dr. Lynch, tiene varios pacientes, así que se va dando. ¿Qué días, decías, se atienden? Bueno, el Dr. Lynch acá viene los días miércoles, creo, no recuerdo bien. Bueno, son todos controles gratuitos, ¿verdad? Sí, sí, claro, son gratuitos para toda la gente que requiera, que está bueno además tomar conciencia y el cuidado de la piel, no solo en verano, que por supuesto hay que tomar más precauciones y más cuidados, pero durante todo el año está bueno poder cuidar la piel y estar atentos. ¿Este programa tiene tiempo de finalización o lo implementan durante todo el año? No, este es un programa que se implementa todo el año, todos los años. Ahora arrancó, digamos, oficialmente la semana pasada. En realidad lo que arranca es la parte del laboratorio cine. La atención dermatológica es continua, viene desde hace años, pero el programa específico arrancó oficialmente la semana pasada y es hasta fin de año. Bueno, por último, también están pronto a iniciar otros programas de este mismo tipo, digamos, de controles de salud. Sí, bueno, en marzo comenzó el Construyamos Salud, que también lo venimos realizando hace años. Hace 15 días comenzó el Chajarí se ve bien, que es de agudeza visual en las escuelas. El Construyamos Salud es abordaje territorial por los diferentes barrios. y este Chajarí sonríe va a comenzar la semana que viene, que es en las escuelas también, en todos los jardines, tanto públicos como privados, y que tiene que ver, bueno, con la prevención y cuidado de la salud bucal. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos. Vamos a compartir otra de las notas que tenemos para la entrega de hoy del resumen de noticias. La entrevista tiene que ver con que el Grupo del Mundo recientemente volvió a estar presentes en escenarios de espacios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde la pandemia, que no se venía dando esta situación, paulatinamente, el Grupo del Mundo está comenzando a viajar por diferentes lugares y ha llegado una vez más a participar de eventos en Buenos Aires. Esto fue el motivo por el que abordábamos al Messi Panoso Galmarilo, que en diálogo con Noticias 4 nos contaba lo siguiente. Esto sucedía el miércoles. Sí, Panoso Galmarilo, integrante, líder del Grupo del Mundo, de nuestra ciudad, que bueno, nos va a contar porque volvieron a andar en lugares importantes en Buenos Aires, ni más ni menos, Messi, una banda de Chajarí, es así. Contanos, ¿cómo te va? Hola, Josélo, ¿cómo anda toda la audiencia? ¿Cómo están? Bueno, sí, la verdad que volvimos a Buenos Aires, bueno, estábamos haciendo un par de fiestas privadas, pero bueno, ahora volvimos a lugares importantes, estuvimos tocando en Capital, en provincia, y bueno, la banda anduvo muy bien, así que estamos súper contentos por eso. Hacía mucho que no andaban, digamos, después de la pandemia, no sé si habían vuelto a andar en estos tipos de escenarios. Sí, por ahí hacía mucho que no andábamos, sí, en Buenos Aires estábamos haciendo fiestas privadas y esas cosas, pero no boliches y esas cosas, así que bueno, y anduvimos este fin de semana y anduvimos muy bien, así que bueno, la verdad que... ¿Qué boliches estuvieron ahí en redes sociales dando vueltas fotos con, bueno, marcos multitudinarios, verdad? Sí, sí, son boliches muy grandes, bueno, estuvimos en Radio Estudio, que eso es en Capital, y después estuvimos en Joya Disco Latina, que eso es en Sarandía, en provincia, y bueno, y por ahí estaba esa cosa de boliche, que por ahí nosotros hacemos un rock nacional movido, sí, pero no sé si es para boliche, y bueno, la verdad que anduvimos muy bien, y bueno, era tipo un desafío para nosotros también, porque bueno, hacía muchos años que no íbamos a boliche a Buenos Aires, así que bueno, anduvo bien. Buena repercusión. Muy buena repercusión, y bueno, la gente quedó contenta, nosotros también, y bueno, sobre todo la gente que nos contrata también, eso está bueno, así que... Llevaron el nombre de Chajarí, de alguna manera, cuando se menciona el nombre del mundo, ¿hacen ustedes referencia a dónde pertenecen? No, no, totalmente, totalmente, sí, hablábamos con los chicos que, bueno, que Chajarí está en todas las carteleras de, bueno, estas redes sociales, estos boliches, tienen más de 100.000 seguidores todos, así que bueno, estuvimos en todos lados, así que eso está bueno, también la banda tiene un crecimiento muy grande en estos últimos años, no solo, vamos a decir, bueno, a nivel país, estamos tocando mucho lo que es Santa Fe, vamos a hacer teatros ahora más adelante también, así que estamos creciendo, no solo en eso, también musicalmente creo que hemos crecido un montón. Bueno, y la banda va completa, digamos, ¿cuántos integrantes tienen en la actualidad? ¿Ustedes van con sonido, todo? Sí, sí, vamos con el monitoreo, que es el sonido de escenario, te voy a decir, y bueno, después la banda, sí, vamos con guitarra, bajo, teclado, saxo, batería, vamos completos, sí. Fantástico, o sea que han vuelto al ruedo en grandes escenarios, contanos esto de teatros también, ¿ya tienen confirmado? Sí, sí, vamos a hacer el Broadway en Rosario, ahora en junio, y bueno, después más adelante vamos a hacer, que eso no tengo bien la fecha, pero lo vamos a hacer, vamos a hacer el Ópera en Buenos Aires también, en Calle Corrientes, bueno. Ah, buenísimo, digamos, son escenarios, para la gente que por ahí no anda en el tema, míticos, en donde grandes bandas se han presentado. No, sí, sí, la verdad que para nosotros es un sueño a cumplir, y bueno, la verdad que se hayan cerrado estas cosas, está buenísimo, porque, bueno, sobre todo por una banda de Chajarí, yo siempre digo el interior, y por ahí se, no, 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 cuesta más del interior, créanme que cuesta más, pero bueno, porque estamos lejos, también los costos hoy se han hecho, por ahí con la banda estamos haciendo cosas más puntuales, porque los costos también están muy caros, pero bueno, la verdad que estamos creciendo mucho. Bueno, mis encuentros de producciones, como se decía, antes, discos, ¿cómo vienen? Bien, bien, hemos, bueno, hemos grabado una canción hace poco, que se llama La Cómplice, que le vamos a pedir al visualizador que la busque ahí, así que, bueno, grabamos hace poco, y bueno, ahora, ya el mayo sale una canción que hicimos con Uriel Rosano, que es un artista santafesino, muy reconocido a nivel país también, que bueno, que aparte de todo es un amigo, que hace muchos años que estábamos por grabar una canción con él, y bueno, ahora se dio, y la grabamos, sale ahora el mayo, ya está todo, ya tenemos listo el video, tenemos listo la canción, nada más que por una cuestión de, él tiene una producción, una productora que tiene ciertas cosas para lanzar, así que bueno, pero va a salir dentro de 20 días, sale eso. Bueno, y La Cómplice, ¿en qué plataforma la gente lo puede ver o lo vio? Ah, lo pueden escuchar en YouTube, tiene video también, en Spotify, está en todas las plataformas digitales del mundo. Porque nos alegra mucho, porque al fin y al cabo, más allá de que le vaya bien a ustedes, esto representa para nuestra ciudad la posibilidad de mostrarse con sus artistas. Sí, sí, por ahí la otra vez me decía un papá también que eso está bueno, que muchos jurises se animan a tocar la guitarra, porque ven el mundo que anda por ahí, y bueno, esas cosas están buenas, sobre todo para la cultura y para la música de Chajarí también, así que bueno, digo a ustedes, muchas gracias por venir. Felicitaciones y mandalo a La Cómplice que lo vamos a poner. Dale, metan La Cómplice ahí, dale, les mando un abrazo grande y gracias por estar. Y bien, de esta manera estamos cerrando con la primera edición del resumen de noticias Esto Sucedía. En la promoción de Canal 4 tenemos dos ediciones del resumen de noticias, la primera que se emite el viernes, la segunda que se emite el sábado, en donde volcamos parte del contenido periodístico informativo que fuimos compartiendo con ustedes en las entregas del noticiero de Canal 4, que va de lunes a viernes de 2 a 3 y se repite de 19 a 20 horas. Equipo compuesto, la cámara que nos acompaña en nuestro trabajo diario en las calles de la ciudad, pertenece a Nico Robol, la edición del programa corresponde a Nico Pinto, es la dirección general de José Alberto Ponzoni, que les habla José Luis Zapata. En nombre de todos, muchas gracias y si Dios quiere, como siempre, los esperamos a todo momento aquí en Canal 4, Videocable Chajarí. Gracias por ver el video.